Argentina, y él trabajó junto al padre Opeca, fundador en Madagascar. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto, muchas gracias. Un gusto muy grande, otra vez. ¿Cómo estás, Gastón? Bien, bien, bien. He votado de todo el día de laburo. Me imagino. Contame, me gustaría tu opinión, tu visión sobre estos últimos números de la pobreza. Muestran claramente en la situación en la que estamos, en la que ya veníamos y hacia dónde nos dirigimos. Yo siempre digo que cuando uno quiere analizar la extrema pobreza, tiene que analizar la pobreza infantil. En la Argentina, si uno tiene un sobrino, un nieto, un primo, un hijo, y vive en la provincia de Buenos Aires, es menor de 17 años y no es pobre, es un milagro, porque más de la mitad lo es, el 70%. Cuando va a nivel general, el 60% de los menores de 17 años son pobres. Por lo tanto, la pobreza general, que hoy algunos dicen a 40, por supuesto que ya ha superado el 50%, porque uno tiene que entender este drama de forma multicausal. Uno no deja de ser pobre porque tiene plata en el bolsillo. La pobreza abarca cuestiones de nutrición, cuestiones culturales, educativas, de hábitat, de poder reconocer cuáles son tus derechos, pero también tus obligaciones como ciudadano. Hay un montón de cuestiones y acá se siguen creyendo que el que está en la pobreza es una persona igual que nosotros, pero simplemente les falta dinero. Y seguimos con esta misma práctica, seguimos insistiendo con lo mismo, y la pobreza no baja, se perpetúa. Para una situación límite, para un desnutrido, para un enfermo terminal, para una discapacidad, para alguien que tiene una situación de urgencia, por supuesto que hay que ayudarlo y no hay que esperar. Pero si uno tiene la salud y la edad para trabajar, eso es lo que deba hacer. Si uno tiene la edad y la salud para estudiar, eso es lo que deba hacer. El Estado, las organizaciones humanitarias, deberemos acercar las herramientas, pero no subestimar al que está en la pobreza. Vos sabés que es muy impresionante porque también el informe marca que mucha gente que tiene trabajo está en la pobreza, ya sea un trabajo formal o informal. No importa, es pobre. Porque lamentablemente también los salarios no siguen a la inflación, porque en la Argentina se han sacado 13 ceros a las monedas, se han destruido signos monetarios, hemos tenido dos inflaciones sin guerra. Seguimos con esta cuestión, gobierno tras gobierno, de no entender que hay reglas que son claras en el mundo, que hay cosas que no se pueden hacer. Yo soy doctor en economía, no es que estoy hablando por hablar, sino entiendo de la problemática humanitaria, pero también entiendo de la disciplina en la cual me he formado. Y a mí me entristece porque lamentablemente, lo he repetido alguna vez, el cementerio está lleno de pobres esperando un progreso que nunca llegó. ¿A dónde van los pobres? ¿A dónde se entierran? Nacen, viven y mueren como en la edad de piedra. Bueno, hoy tuvimos el caso de una chiquita de solo tres meses muriendo a metros de la casa de gobierno, a metros del despacho presidencial, ¿no? Y explica mucho nuestra realidad. Ella explica también hasta qué punto desde humanización hemos llegado. Hace 45 días estuve en Madagascar. Allá es muy común cuando uno trabaja en ese sitio, enterrar personas todos los días. Tenemos que llegar a esa situación. Tenemos que ver morir hermanos permanentemente. Y además, Eduardo y a todos los que están en la mesa, sabemos que muere gente en la pobreza todos los días. Lo que pasa es que esto fue en la puerta de casa de gobierno. Ya es como un grito que marca que hasta acá llegamos. Algo debemos hacer. Sin buscar culpables, asumir la cuota de responsabilidad que a cada uno le cabe, pero sí tomándonos con seriedad esta problemática. Gastón, como siempre, un abrazo muy, muy grande. Y un saludo al padre Opeca. Gracias. Por supuesto. Un gran abrazo y que estén muy bien. Gran, gran, gran abrazo. Bueno, Gaby. Gracias, Edu. Buenas tardes a todos. Vamos con los principales títulos judiciales de hoy. El primero nos lleva a retiro. Le vamos a contar qué pasó.